Pues estoy con Almudena de Quesos el Zagal de la Mesta. Almudena cuéntanos un poco cómo estáis viviendo vosotros esta situación actual. Bueno pues la verdad que un poco complicado vamos a decir porque es la primera vez que nos pasa algo así y bueno con respecto a la quesería veníamos de unos meses demasiado tranquilos porque después del empujón este que hay en navidad pues enero y febrero son unos meses súper flojos y bueno en marzo sí que ya empezamos como a despegar y bueno este despegue se ha quedado pues de aquella manera. La granja sigue funcionando porque los animales no entienden de cocinamientos ni de todas las cosas entonces pues bueno los chicos siguen trabajando hay que seguir ordeñando y por ese lado más o menos sigue todo cierta normalidad. Claro vosotros al final los animales hay que ir todos los días a atenderles a darles a comida todo no? Exacto los animales comen todos los días y se ordeñan todos los días mañana y tarde entonces eso hay que seguir haciéndolo salga el sol por donde salga como se suele decir. Claro y la producción de queso ¿cómo la habéis adaptado? No sé si habéis podido seguir haciendo. Mira que eso desde desde el día 14 de 14 de marzo que fue cuando se cuando se recretó el estado de alarma yo no he vuelto a elaborar nada porque claro mis principales canales se han cerrado como quien dice entonces sí que sigo haciendo repartos aquí en berrellina solo en berrellina pero bueno lo demás está todo parado totalmente entonces claro tampoco me puedo liar a hacer 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 sin saber esto cuándo va a terminar y cómo va a terminar claro seguimos tirando un poquito pues de esa manera de los amigos vamos a decir que siguen confiando en nosotros y que siguen pues pidiéndome que eso ¿y tú se lo llevas a domicilio? Eso mismo me llaman por teléfono me dicen lo que quieren yo les mando un whatsapp con el importe lo hacemos un poquito así pues eso de andar por casa somos siempre hemos sido muy cercanos y muy artesanos vamos a decir seguimos siéndolo entonces pues lo hacemos así yo mando un whatsapp con importe me dejan en la puerta colgada una bolsita con el dinero yo les cuelgo el queso me llevo el dinero y yo se llevan el queso ya está totalmente artesanal como tú dices totalmente todo bueno con esperanzas de volver pronto a la normalidad deseándolo vamos ni te imaginas pues además por lo que te digo porque los primeros meses del año siempre son súper flojos y vas como con pies de plomo sabes a ver cómo va arrancando el año y tal y en marzo sí que suele ser cuando ya ves pues ese gran paso que no sé como que la primavera nos anima a todos más y bueno y este año con lo que te digo muy malo y quería comentarte Almudena porque tú eres una de las que tenemos ahora mismo en casa mamá con niños o niñas y cómo están llevando también los peques esta situación pues bueno la llevan mejor de lo que esperábamos sinceramente porque sobre todo mi hija es súper activa o sea tiene actividad con ella que no puede y al principio sí que tuve miedo digo esta niña se me muere en casa aquí encerrada y no lo está llevando bastante bien también te digo que cuando se va su padre a trabajar se van los dos a la puerta en plan de despedida papá ten mucho cuidado no te coja el color a virus ay pobres que se dan cuenta de todo es que claro además vosotros estando en un pueblo en esa zona que los niños están muy acostumbrados a salir en todo momento a jugar mucho es como todos en casa eso mismo salíamos todos los días todos los días te puedo decir que si no estaba lloviendo aunque hiciera frío un ratito para que corrieran un poco para que desfogaran salíamos y esto ha sido pues pues eso de repente estar en casa no hay cole no hay cole pero estamos de vacaciones entonces es todo un poco como como raro pero bueno pues al final lo que te digo yo creo que los niños se adaptan mejor a las situaciones incluso que los adultos porque los adultos hay muchos que no les termina de entrar en la cabeza que no se puede salir y ellos sí ellos se conforman pues mira esta semana pasada que hubo hay unos días así bastante buenos de solecito y tal salíamos a una terracina que tenemos porque vivimos en un piso salían salían a una terracita que le ponía una manta en el suelo y se ponían a jugar en el suelo bueno me decían mamá hoy podemos salir a jugar a la terraza otra vez digo sí hijos sí podemos salir a la terraza a jugar otra vez o sea que se conformaban con eso con cualquier cosa pues sí pues muy bien Andudena pues muchas gracias y nada seguir trabajando sobre todo por los animales estos días a mantenerlos atendidos que ya está tu marido ahí al tanto y luego con el queso pues nada volveremos todo volverá sí esperemos que más pronto que tarde pero bueno sí y aquí estamos pues eso que quien quiera seguir consumiendo nuestros quesos que sabe que bueno pues que aquí estamos y que puede encontrar hay que ir a la carretera entre veguillina y matamolo bueno entre veguillina y matalobos a coger queso que además lo vendéis ahí directamente así que no hay problema sí lo único que te digo que ahora en este tiempo es mejor que me llamen antes vale porque si no abierto como tal no tenemos ¿sabes? seguimos distribuyendo pero no atendemos como antes que siempre estaba abierto que podía entrar todo el mundo visitar lo que quisieran ahora no ahora estamos pues con la prudencia que nos están diciendo que tengamos claro que sí Andudena pues muchísimas gracias por atendernos y nada nos vemos cuando todo termine podamos ir a hacer una visita por supuesto